¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Y al contrario, gracias por el espacio al INAI para poder hablar de este tema, obviamente, que es de impacto nacional, que es precisamente el Instituto Nacional de Transparencia y los momentos por los que está atravesando. Sí, que son complicados, pero bueno, aún con todo esto, hoy una nueva invitación al diálogo al presidente, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros en el marco y con las atribuciones legales en el marco de la legalidad, el día de ayer enviamos una contestación electrónica a la comunicación que emitió el señor secretario de Gobernación, en donde lo invitamos al diálogo. Y hoy le acabamos de enviar de una manera formal una comunicación escrita para invitarlo en el marco del Estado de Derecho pues a dialogar como instituciones del Estado mexicano que somos. En un marco de derecho, pues obviamente las instituciones en respeto a la autonomía e independencia deben de dialogar y no confrontarse. La verdad es que la confrontación lleva precisamente a una polarización. Y lo que nosotros desde el INAI, los comisioneros que actualmente tenemos ese mandato, pues apostamos por el diálogo, sobre todo por el bien de la República y por el bien de las mexicanas y los mexicanos. Y decirte, Mario, si me lo permites, nosotros hemos buscado por las vías legales correspondientes, que es a través de la controversia constitucional, que con independencia de que están corriendo los procedimientos de selección de comisionadas o comisionadas de tres vacantes que actualmente existen en el Senado de la República, pues nosotros, precisamente como funcionarios, servicios públicos de Estado, hicimos ir a la Corte, hicimos variar esta controversia constitucional y solicitamos la suspensión en los siguientes términos, trataré de ser muy explícito. A ver, adelante. El artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia establece que las sesiones del Pleno tienen que verificarse por lo menos una vez a la semana, pero para que éstas tengan validez, tienen que conformarse por lo menos cinco de siete comisionados que establece el artículo sexto de nuestra Constitución. En ese sentido, ahorita actualmente somos cuatro comisionados e integramos el Pleno, la comisionada presidenta Blanca Lilibar, la comisionada Norma Julieta del Río, la comisionada Josefina Román Vergara y un servidor. En ese sentido, le pedimos a la Corte que aplicando el artículo primero de nuestra Constitución que establece que todas las autoridades, sin distinción de orden, sea administrativo, sea judicial y también de cualquier nivel, sea federal, estatal o municipal, tenemos la obligación de interpretar y garantizar los derechos fundamentales bajo los principios de universalidad, interdependencia, progresividad. Entonces, eso nos permite o le pedimos que nos permita sesionar con cuatro de los siete comisionados que actualmente somos porque garantizamos dos derechos fundamentales, que es el derecho de protección de datos personales y el de acceso a información. No se trata de un interés en lo particular de los cuatro, se trata precisamente de los millones de mexicanas y mexicanos que tienen derecho a acceder a la información pública, pero también tienen el derecho de proteger su privacidad. Se trata de la continuidad en las actividades del propio instituto, que van en estas dos funciones, el acceso a la información y la privacidad, pero de eso, de la continuidad, de no detenerse, de no parar. ¿Cómo le harían con el voto de calidad si es que la Corte contesta en sentido positivo? Dos cuestiones. En el caso de que conteste, obviamente, nosotros confiamos, ahorita el asunto se le turnó a la ministra Loretta Ortiz, confiamos en que la ministra con esta visión progresista, aplicando estos derechos fundamentales con estos cuatro principios que comenté, solamente nos pueda conceder la suspensión. En caso de empate, la propia ley federal de transparencia establece que el presidente o presidenta tiene voto de calidad. Eso realmente no nos preocupa. ¿Por qué? Porque en caso de que exista un empate, sencillamente lo que estamos haciendo es dirimir las controversias, pero estamos garantizando precisamente los derechos de las mexicanas y los mexicanos. Que dicho sea de paso, Mario, el INAI no se está deteniendo. El INAI sigue realizando sus actividades en el ámbito de las otras facultades y atribuciones que tiene, como es promover la difusión, la socialización de los derechos, de ambos derechos, capacitar a los sujetos obligados, a los sujetos regulados. Y prueba de ello es que hoy nos encontramos en el marco de la quinta cumbre nacional de gobierno abierto, en donde estamos hablando de un tema de interés público, es cómo la apertura gubernamental puede abatir esa dispersión social que existe actualmente. Entonces, precisamente estamos dialogando, tenemos unos foros y eso es parte de nuestras actividades. Sí es cierto que la función neurálgica es garantizar, pero volviendo a la pregunta, el voto de calidad o el empate no nos preocupa. Lo que nos preocupa es que no exista ahorita una autoridad para las mexicanas y los mexicanos que les garantice de manera imparcial su derecho a saber o su derecho a la protección de los datos. Ahora, comisionado, me dijiste que habían enviado a la Suprema Corte varios recursos, te interrumpí en uno de ellos, que era el de dar continuidad a los asuntos en curso y a los trabajos. ¿Pero qué otros tienen ahí? No, únicamente tenemos ese. Pero dentro de la controversia constitucional, solicitamos lo que en términos de la ley se establece como suspensión de los actos. Lo que pretendemos es que nos puedan suspender, es decir, que no aplique el artículo 33 para que podamos seguir funcionando. La materia de fondo de esta controversia constitucional es que el Senado de la República, desde hace más de un año, está invadiendo nuestras competencias y facultades. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que el INAI tiene que funcionar con siete. Y desde hace ya más de un año, quedaron vacantes dos lugares. Entonces, desde ese momento, el Senado de la República, del 1 de abril del año 2022, tuvo la obligación de haber designado a dos comisionados. Actualmente ya, va a la redundancia, se actualizó el supuesto de tres comisionados, lo que imposibilita funcionar en pleno. Ahora, comisionado, otra pregunta que tiene que ver básicamente con lo deseable y lo posible. Entiendo esta apertura al diálogo, pero lo ven posible, es decir, ven todavía interlocución con el gobierno federal, aún con el nivel que ha alcanzado este discurso de descalificación. Sí, nosotros confiamos en que pueda haber esta apertura al diálogo. Somos respetuosos de las decisiones, de las manifestaciones, del titular del Ejecutivo Federal y el Secretario de Gobernación. Sin embargo, a pesar de que no coincidimos y no las compartimos, pues nosotros estamos dispuestos al diálogo y confiamos en que como hombres de Estado, como representantes, como titulares, pues puedan aperturar precisamente espacio en su agenda para que podamos dialogar y establecer cuáles son las facultades, las funciones del órgano garante nacional y realmente que nos escuchen de viva voz, que no es un interés, reitero, y quiero dejar muy claro, no es un interés de nosotros en lo personal, es un interés del interés que tutelamos, que protegemos y que protestamos cuando nos rindieron la protesta de ley ante el Senado de la República, que es guardar y hacer guardar la Constitución con todo lo que ello implica. Bien, pues comisionado, muchísimas gracias, gracias por haber aceptado esta comunicación. Y estamos muy atentos del fallo de la Corte en este sentido, a ver qué contesto. Esperemos. ¿No? Gracias, gracias. Esperemos cosas buenas. Adrián Alcala, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.